¿Qué me pasa, doctor? Lo sabes y se lo confirman. Tiene usted diabetes. Tipo 2. Pero eso se cura. Yo no tomo mucho azúcar, ¿eh? No tiene nada que ver. Puede ser hereditario. Pero no se preocupe. Con control médico, una dieta equilibrada y algo de ejercicio, no dependerá usted de un bolígrafo de insulina el resto de su vida. Bueno, visto así tampoco es tan malo, ¿no? Efectivamente. Cuéntame.